Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya sé que ha pasado ya algo de tiempo en el día que ya subí en mi último video Y pues ya es hora de subir un nuevo El día de hoy, como dice el título de arriba, o más abajo, como puede ser Es que vamos a hacer lo que es el rellenado o refill de el Vipe E-Pod Que pues, como ya han mirado o si no se han enterado La marca Vipe ha sacado su empresa del país, o sea, de México Que ya no hemos podido conseguir los cartuchos Por eso ya no podemos tener la forma de poderlo rellenar Pero sí existe una No es la que dice el proveedor, pero es una forma eficaz de poderlo rellenar Bueno, como les voy a mostrar a continuación Voy a mostrar la forma de poder hacer lo que es Con este cartucho, que pues ya ha expirado Podremos rellenarlo nuevamente para poder disfrutar Una esencia de sabor que no es la de Quedraí originalmente Pero sí es una, pues, bastante buena No sé si calidad que de precio, pero de sabor sí deja muy buen sabor a la boca Bueno, no me enrollo más en esto Y vamos al video Vamos al video Vamos, vamos, vamos Hoy vamos a hacer lo que es el rellenado del Vipe E-Pod Perdón por que salgan Primero necesitamos servilletas Después vamos a necesitar unas pinzas Estas las pinzas le ponemos lo que es en sí el cartucho Que es este De la marca Vipe Que es un simple mango que pues ya Ya se ha acabado Ya lo que queda es el residuo nomás Ponemos por aquí Y lo, pues, el, como se dice El repuesto o líquido de selección Que yo he elegido el de Blueberry Es mucho en el mercado, o sea, de tabaco, de vainilla Algo de azúcar, fresa o moras De que quieran elegir O sea, yo he encontrado este y con este me voy Bueno, ahora procederemos Ya conmátenos aquí Abrirlo Que va a tener el cartucho Y pues con las pinzas Vamos a agarrarlo de este lado A ver si lo creo bien Lo agarramos Y nos aseguramos que quede en las esquinitas Y después vamos a jalar Hacia un lado Es decir con el video Si tienen estas pinzas O sea, este tipo de pinzas Ni las usan, la verdad Están bien culeras O sea, ni siquiera te sirven Y te van a chingar el cartucho Pero en su lugar Vamos a usar Estas pinzas O sea, pinzas de electricista La verdad, busquen estas Si no, ni le intenten Porque lo van a chingar Bueno, sigamos con el video Continuando con el video Ya tenemos aquí el cartucho Sobre la sabilleta Ya lo abrí un poquito Porque la verdad Con estas pinzas Ni de chiste Vamos a agarrar estas pinzas Y después vamos a hacer esto Lo agarramos Y yo previamente Ya lo había sujetado a un lado Y ahora vamos a agarrar Con cuidado Para el otro lado Hacia afuera Vamos a voltear Así que sujete bien Y A ver, así Listo Ya lo hemos logrado sacar Bueno, ahorita voy a poner otra toma Para que vean mejor Ya pueden ver que ya se retiró Y tiró líquido No sé si lo pueden ver Pero ya tiró algo de líquido Ponemos su seguro Ponemos su seguro a un lado Pinzas a un lado Nos limpiamos Porque la verdad Sí Sí tiro Bueno, voy con otra toma mejor Como ya pueden observar Ya hemos retirado Lo que es el seguro Que es esta cosa La verdad está bien dura Así la huella Un poquito de la esquina Y del otro lado O sea, es inevitable Que la vas a voyar Y tienes que usar Estas pinzas De ley Estas pinzas O sea, si tienes Las otras pinzas Ya ni le piensas No sirven Bueno, ahora He mirado que tiene aquí Un tipo de seguro Aquí abajo Mira, esto Miren Dejen Intentarlo sacar poco Y continúan con el video Continuando Vamos a sacar La parte de abajo Con mucho cuidado Tienen que sacarla Con los dedos Y tiren 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 Y ahí viene Ya salió Aquí tiene esta gomita Protectora Que más que una goma Es como un tipo Plástico Que va aquí No, mentiras La goma está acá adentro Y la pueden ver Ahí está la gomita Ahora vamos a sacarla Con cuidado Bueno, voy a ir por un palillo O algo para sacarla Ya he encontrado Una tapa de la lapicera Y ahora con cuidado Lo vamos a agarrar Y lo vamos a sacarla Hacia afuera Mira, ahí viene Ahí viene Y ya salió Esta cosita Es el protector Que hace que no se vaya a afogar Se tiren Nada de líquido Y esto lo puedes limpiar Con las mismas servilletas No te preocupes Y ahora mal Lo limpias bien Con cuidado Porque Se siente que es algo frágil La verdad Una vez que lo limpias Ya absorbe todo Todo el líquido Ahora vas a agarrarlo Y viene aquí Justamente arriba Ya lo pones Y listo Ya quedó Bueno, continuando Continuamos Bueno, sé que digo Mucho continuando Perdónenme Hay que limpiar Esta cosa bien No hay que dejarlo Muy sucio Porque ya he mirado Videos anteriores De gente que sube Y no, ni siquiera Lo limpian O sea No manches O sea Así se tiene que limpiar Para que no vayas a revolver Los líquidos Bueno Tienes que limpiarlo Bueno Ya con eso es suficiente La medida Para poderlo rellenar Aquí es muy fácil La verdad O sea Siempre dicen Arrita a la mitad Y todo eso Pero no Para más fácil Ni que no se vayan a equivocar Ni nada Lo van a rellenar Hasta donde viene La letra del simple mango Ese es un límite Ahí lo van a rellenar Bueno Vamos a rellenarlo Bueno Ahora vas a agarrar Tu líquido Bueno Primero déjenme Quitar todo esto Bueno Aquí de una vez Bueno Nomás hago a un lado Esto Y Ahí está Bueno Aquí está el líquido Yo elegí este El de Blueberry Hay que abrirlo Bueno Huele Huele chicle Ahora vamos a vaciarlo Pero De lado Para que no vayas a agarrar A la hoquilla Y lo presionas Para que salga Este va gota por gota Bueno Déjenme rellenarlo bien Y sigamos con el video Listo Y lo que voy a rellenar O sea Nomás es Vierta 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 Hasta que se rellene Y va a quedar Ahí Ahí Abajito Donde dice Simple mango Ya una vez Que ya está esto Ya lo que van a hacer Es agarrar La parte que le quitamos Eso creo que no importa El lado Lo vas a agarrar Y obviamente Tiene que tener La gomita puesta Lo bajas Lo bajas Y Listo ya Ahí cerró Bueno Ya una vez lo tienes así Ya simplemente Le vas a poner Su protector Que esta parte Va por atrás Bueno Va por atrás Y bueno Ahora una Dos Tres Hasta que Turen esta cosa Listo Y ya está Ya está sellado Y listo Así puedes rellenar Tu cartucho De tu IP Pod Ya yo lo rellené Del de moras Y ya quedó Bueno Si el video te ha gustado Darle like Suscribirte Nos vemos en la próxima Adiós